Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video tutorial aprenderás a elaborar unos bellos aretes con la figura de Papá Noel. Antes de empezar no olvides suscribirte, activa la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un nuevo video, también sígueme en Instagram, me encuentras como la Luciana Cole o la Luciana de accesorios. Para realizar estos aretes vamos a necesitar délicas en color blanco, en color rojo oscuro, unas délicas en color piel, dos délicas en color negro, una perla blanca en tamaño no tan grande, una mostacilla y vamos a utilizar un gancho que es para poner nuestro arete. Vamos a necesitar más o menos un metro de hilo miyuki, nuestra aguja y por supuesto nuestras tijeras. Vamos a utilizar una técnica que se llama brick stitch o se llama técnica ladrillo. Una vez tengamos todos los materiales podemos iniciar. Bueno, como en cada video siempre suelo poner una mostacilla al inicio de mi tejido con el fin de que no se vayan a salir las délicas o las mostacillas que vaya a trabajar. Voy a dejar un excedente de más o menos 10 centímetros de hilo, esto con el fin de poder hacer la parte final de la carita de papá noel. Voy a poner en mi aguja y en mi hilo seis délicas en color blanco y voy a iniciar a ponerlas de esta manera. Necesito hacer una fila de délicas, una al lado de la otra. De esta manera. Aquí voy a nuevamente a pasar mi aguja y mi hilo como para que quede más firme. Y voy a tomar una por una para poder hacer una fila de seis délicas, de esta manera. Acá tengo esta délica, voy a insertar mi aguja por aquí para que todas queden en fila. Nuevamente por aquí y por último la délica que nos queda aquí. Así vamos a obtener una fila de délicas con la que vamos a poder iniciar nuestro tejido. Son seis délicas blancas. Bueno, voy a hacer un aumento, voy a tomar dos délicas, voy a insertar mi aguja por aquí, las ubico y subo por aquí. Voy a poner nuevamente una délica en color blanco. En esta fila van siete délicas blancas, que es la parte de la barba de Papá Noel. Entonces van tres, cuatro, cinco, seis, y siete délicas blancas. Estoy utilizando délicas blancas que son mate, no son brillantes. Con las brillantes también quedan lindas. Quedan lindos los aretes. Y acá. Como pueden ver, tengo un aumento acá y un aumento acá. Siempre me gusta como trabajar hacia mi derecha, entonces volteo mi diseño y voy a seguir. Voy a poner nuevamente. En esta fila voy a poner ocho délicas en color blanco. Vamos a hacer aumento también. 2, 3, 4, 5, 5, 6, y voy a poner la octava délica. Y voy a poner la octava délica. Y listo. He puesto tres filas. Empezamos con seis, seguimos con siete, y ya está la tercera fila con ocho délicas. Bueno, aquí voy a poner, voy a hacer otro aumento. Voy a poner cuatro délicas en color blanco, una en color rojo, y cuatro délicas en blanco. La délica roja es la nariz, o es como el centro de la carita de nuestro Papá Noel. Entonces voy a hacer un aumento. Me falta por poner dos blancas. dos, tres, cuatro. Voy a poner la délica en color rojo, que es la nariz, y voy a poner nuevamente cuatro délicas en color blanco. Cuando haya puesto las cuatro délicas en color blanco, regreso. Así voy con mi figura. Entonces voy a poner dos délicas en color blanco, seis délicas en color piel, y dos délicas en color blanco. Aquí va, esta fila va con un aumento. Entonces siempre que hago un aumento, voy a poner dos délicas para poder hacer el aumento. Entonces van dos en color blanco, voy a poner seis délicas en color piel, y dos en color blanco. Aquí tengo mi figura así de Papá Noel, así de esta manera. Aquí voy a hacer una disminución, entonces voy a tomar una délica en color blanco, la voy a introducir por aquí. Voy a poner dos délicas en color piel. En esta fila van los ojitos. Entonces va una délica en color piel, dos délicas en color piel, una en color negro, una en color piel, una en color piel, una en color negro, nuevamente otra en color piel, nuevamente otra en color piel, y una en color blanco. Acá hicimos otra disminución. Y prácticamente estamos replicando lo que hicimos de aquí hacia aquí. Pusimos los mismos colores. Vamos así. En este punto vamos así. Aquí voy a poner una délica en color blanco, y ocho en color piel, y terminamos en una délica de color blanco. Aquí vamos a hacer un aumento, entonces voy a tomar dos délicas, una blanca y una en color piel, y las voy a ubicar acá. Entonces dijimos que ocho délicas en color piel. Y después de haber puesto las ocho délicas en color piel, vamos a terminar con una en color blanco. Bueno, yo aquí ya puse las délicas de la fila, que eran las color piel y la color blanco, y aquí voy a hacer una disminución. Cuando hago aumento voy a poner dos, cuando hago disminución voy a poner una. Entonces aquí voy a poner nueve délicas en color blanco, y voy a iniciar con una disminución. Entonces voy a poner nueve délicas en color blanco. Cuando haya puesto las nueve délicas voy a hacer la otra fila. Aquí voy así. Ya puse las nueve délicas en color blanco. Para la siguiente fila le doy la vuelta a mi figura, y voy a poner ocho délicas en color rojo con disminución. Entonces voy a insertar una délica. Después les voy a explicar una técnica para que no se vea el hilo. Aquí de esta manera se logra ver un poquito el hilo, pero hay una técnica que nos permite ocultar el hilo aquí al inicio. Después se las explico. Entonces en esta fila voy a poner ocho délicas en color rojo. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho délicas. Nuestra figurita ya va tomando forma de carita de papá nobel, ¿cierto? Bueno, aquí voy a hacer otra disminución. Voy a tomar una délica. Bueno, aquí esta fila va nueve délicas en color rojo. Entonces voy a hacer disminución. Ajustamos. Recuerden no apretar tanto el tejido, sino nos va a quedar muy apretado. No, entonces tratar de no apretarlo tanto. Ay, acá puse dos, no. Voy a poner nueve délicas. A ver, una. Esta es la segunda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Voy a insertar la por acá. Voy a poner otra délica en color rojo, pero la voy a poner así, de esta manera. Acá tengo mi aguja y mi hilo. Voy a insertarla por acá. Y voy a darle la vuelta. Creo que me falta otra délica. Voy a contar. Bueno, sí son nueve délicas en color rojo. Las puse así, de esta forma. Y voy a poner esta puntita que viene con la perla y viene con una mostracilla. Bueno, entonces acá tengo ya mi aguja. Tengo mi aguja que sale de acá, de esta délica. Voy a insertar en mi aguja una perla, la perla que teníamos, y una mostracilla. Tengan en cuenta que el hilo tiene que salir mirando como hacia abajo para poder poner esta perla. Entonces, ya insertadas estas dos, voy a pasarme la mostracilla y voy a introducir mi aguja por la perla. ¿Listo? El huequito de esta perla es un poquito pequeño para que me quede así, de esta forma. ¿Listo? Y voy a pasarla por la délica en color rojo que tenemos para que nos quede más fijo. Voy a apretar un poquito y me va a quedar así. Teniendo esto acá, voy a darle vuelta a mi tejido. Recuerden, lo hago porque siempre me gusta trabajar de izquierda a derecha, pero si ustedes quieren trabajar, poner las délicas de derecha a izquierda, perfecto. Entonces, voy a voltear mi figura y aquí voy a poner 8 délicas en color rojo. Ah, pero acá... Acaba una disminución, entonces voy a poner 8 délicas en color rojo con disminución. Entonces, una. 2. 3. 4. 5 6 7 y voy a poner la última que es una octava délica en color rojo ya para finalizar con el gorrito de papá noel así vamos en este punto aquí voy a hacer otra vez una disminución en este punto voy a poner 6 délicas en color rojo entonces disminución vamos a poner 6 2 3 acá puse una de más se me fueron 2 3 4 5 y 6 así va nos va quedando nuestra figurita de papá noel aquí ya llegamos a este punto entonces me voy a pasar necesito llegar a esta tercera délica para subir acá y poder poner como esta montañita por decirlo así para que podamos poner nuestro ganchito entonces necesito llegar a salir a la tercera délica es bien sencillo ya lo voy a explicar como lo vamos a hacer entonces estoy aquí en esta mostracilla en esta délica voy a pasar mi aguja por estas dos délicas rojas con el fin de poder llegar a salir a la tercera délica entonces me paso por acá por la que tengo al lado y llego acá esto para poder poner el ganchito con el que vamos a ponerlo para poder ponerlo en las orejitas entonces voy a tomar 5 délicas en color rojo y voy a insertar mi aguja y mi hilo por esta délica que está aquí por esta montañita que tenemos aquí y subo por acá nos va a quedar así voy a fijarla bien entonces voy a tratar como de darle la vuelta a las 5 délicas que acabo de poner para poder, para que me queden más fijas y voy a insertarla por esta de acá me voy a apretar con mucha fuerza necesito que esta me quede como en puntica a ver así me salte una voy a volver para poder pasar en todas las délicas listo me va a quedar así si quiero voy a volver a que me queden más firmes vuelvo a pasarlas por toda le vuelvo a dar como la vuelta a las 5 délicas que acabo de poner y listo 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 aquí voy a pasar mi aguja por todo mi tejido y mi idea es poder salir necesito poner estas 3 délicas que están aquí abajo que es como la punta de la barba entonces voy a necesitar salir en la segunda mostracilla perdón en la segunda délica que tengo acá listo entonces voy a pasar voy a pasar mi aguja por todo el tejido voy a pasar mi aguja por el tejido voy a pasar mi aguja por el tejido no tengo que ir no tengo que ir no tengo que ir mi idea es poder salir a la segunda délica para poder poner las 3 que me hacen falta no importa el orden y voy a salir perdón voy a salir a la tercera délica a esta délica a la tercera a la tercera aquí voy a poner dos délicas voy a insertar mi aguja por aquí las ubico y voy a poner una tercera délica en color blanco y listo si quieren ya podemos quitar la mostracilla que habíamos puesto al principio que ya no nos sirve y listo aquí voy a pasar mi aguja con mi délica por todo el tejido con el fin como de rematar el arete que nos vaya a quedar más firme más más durito por decirlo así que no se nos vaya a doblar entonces paso mi aguja y mi hilo por cada délica por todo el tejido como cuando vamos terminando de hacer un anillo así y nos en en desorden con el fin de que nos quede firme nuestro tejido no se nos vaya a desarmar ni nada por el estilo si ustedes si ustedes quieren acá yo le hago un nudo simple como para no se va a notar por ningún lado corto con las tijeras lo más a ras posible y la otra puntica del hilo que hemos dejado del excedente vamos a insertar también en nuestra aguja y vamos a pasarlo por todo el tejido para que nos quede firme y bueno aquí puse mi aguja en el hilo excedente que había puesto al inicio entonces voy a hacer lo mismo que hice con el otro hilo que es como desaparecer mi hilo por todas las délicas y por todo mi tejido para con el fin de que me quede más firme que no se vaya a desarmar a que no se le vayan a salir las délicas entonces esto es como con ese fin de poder tener el tejido más firme listo ya después ustedes lo hacen con más paciencia pasan una por una no se van a saltar ni una sola délica y listo si quieren pueden hacer acá un nudito bueno donde terminen pueden hacer un nudito simple y cortan con sus tijeras lo más a ras posible si ustedes ven que queda como el hilito ahí suelto entonces con llama azul queman y listo ya tenemos la carita de papá noel aquí previamente yo alisté mi ganchito para poner el arete entonces necesito ponerlo que quede así o sea que una de las pepitas quede a mi lado derecho y que la otra pepita quede a mi lado izquierdo las pepitas o las perlas entonces voy a poner mi gancho aquí ajusto cierro con cuidado que no se nos vaya a fracturar ninguna délica listo entonces aquí ya quedó cerrado la pepita o la bolita que tenemos acá es la que nos va a tapar esa y listo amigos este es el resultado del video tutorial del día de hoy unos bellos aretes con la forma de la carita de papá noel es una muy buena opción para vender para regalar y porque no para lucirlos en esta época del año que ya se viene navidad se viene diciembre entonces considero yo que es como la mejor época del año entonces ese es el resultado les pido que por favor se suscriban a mi canal de la luciana accesorios o que también me sigan en instagram me encuentran como la luciana col o la luciana accesorios nos vemos en una próxima oportunidad espero lo realicen les haya gustado les guste estos esta opción de aretes entonces para que los hagan muchísimas gracias les envío un abrazo y hasta una próxima ocasión gracias